La directora del Observatorio de Medicamentos de la Universidad Nacional sostiene que lo que es necesario cambiar del sistema de salud podría haberse hecho sin pasar por una reforma en el Congreso y que, aunque el calor del debate dañó el ambiente de la discusión, este aún se puede recomponer. El futuro de las EPS se convirtió la piedra en el zapato para que la reforma a la salud no prosperara en el Congreso, pese a aprobar su primer debate. Desde que inició la segunda legislatura el pasado 20 de julio hasta la fecha, aún no se ha presentado la ponencia para seguir su discusión. Para algunos académicos, el gobierno se pudo ahorrar el trámite de este proyecto utilizando medidas ejecutivas, como la expedición de directrices o decretos en esta materia. Tal vez incluso se hubiera ahorrado todo este desgaste y toda esta tensión que generó la priorización de la reforma a la salud y también el problema de confianza que generó en todo el sector, porque al final se destruyó una posibilidad de tender puentes entre diferentes posturas. Y aunque no hay ambiente político y algunos gremios del sector señalaron que hasta la fecha no se ha logrado un consenso técnico con el gobierno, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, asegurara que solo falta el acuerdo político para aprobar la reforma, los expertos consideran que aún hay oportunidades para que este proyecto salga adelante. Si logra consensos con los diversos actores, puede inclusive lograr los apoyos de partidos que se hayan declarado en oposición. Es decir, es algo que es factible. Sin embargo, señalan que la iniciativa debe ser reajustada y mucho más corta para que avance su aprobación. Volver la reforma a sus contenidos mínimos sencillos que generen un acuerdo grande y más bien dejar los temas más complejos. Pero ¿cuál es el principal ajuste que necesita la reforma para que siga avanzando? El cambio central que necesita esta reforma es mantener la gestión de riesgo en salud. La gestión de riesgo en salud son dos cosas muy sencillas y es que haya alguien encargado de la salud de cada persona, es decir, que haya un responsable y que sea ese mismo responsable el que se encargue del recurso. En el primer debate aprobaron, entre otras cosas, la capitalización de la nueva EPS en el periodo de transición, cambios a la asignación de recursos en las regiones y algunas funciones de la superintendencia de salud.